Buenas noches amigos del circuito tenis, seguimos acá en Tigre en el club Nahuel Tenis y en este caso estamos ya con la final de dobles caballeros alba y este juego lo están realizando acá Christian Solhofer con Mattiasi contra Susini Fernández la verdad agradecerles a todos, fue un día espectacular en este torneo Los Cabos mientras te muestro un poquito la reseña de la final de dobles caballeros a recordarles que en 1, 2 y 3 tenemos el próximo weekend que es el torneo en Cariló, la copa Kirchwan así que no te lo podés perder, un fin de semana para estar en familia, con amigos así que envíanos un mail comunicate arroba circuito tenis punto com o enviarnos un whatsapp al 11 59 92 26 26 y ahí te pasan toda la info para el torneo de la copa Cariló el 1, 2 y 3 de septiembre 1, 2 y 3 y 3 ¡Ah! 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 ¡Qué es eso! ¡No! ¡Qué sueño! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!